Música Como estamos viviendo nosotros de verdad con esta agua contaminada, de buena mañana a las 7 de la mañana, todos los cuatro consejos comunales del Garabatán, hemos hecho la toma porque nos sentimos obligatoriamente, porque ya tenemos niños enfermos, estamos tomando esas aguas hediondas, esa agua que sale pura, la agua culaca de verdad, y bueno, nosotros nos llegó la guardia y nosotros le dijimos, nosotros no estamos trancando porque queremos, estamos haciendo un acto de verdaderamente que hay que hacerlo, porque no nos vamos a morir por una simple agua hedionda porque ellos quieran. La solución le tenía que pertenecer a Mica, bueno, si es a Mica, si es el gobernador, si es a la alcaldía, si es a quien sea, lo que queremos es resolver este problema, que esta como que es la venida nueva que están haciendo, la responsabilidad que era la alcaldía, sencillo, le dijimos también al sargento, él vio y reconoció de verdad, y lo trajimos a las obras estas que están haciendo, que de verdad estamos afectados todos, porque hasta ellos están tomando agua de esa. Nosotros tenemos un mes, desde que empezaron a romper de aquí para allí, más adelante y a sacar las aguas de Culaca con el agua blanca, tenemos ese problema que nos está llegando mal a pura agua de Culaca, ellos vinieron, se llevaron un tubito, nos dieron, sí, el agua está contaminada, ah, pero qué razón, no nos ha dado ninguna razón, y llevamos informe y todo, entonces bueno, no hay nada repuesto, nosotros tomamos hoy la vía, a ver si nos oyen, por medio de quien sea, la escuela la Pinto Salinas. Tenemos más de un mes sin agua, ¿por qué? Porque viene el agua con la tubería, aquel desguace que vieron allá, no sé si ustedes vieron cómo estaba, el agua negra con el agua blanca ligada, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa por esto? Que aquí tenemos muchos niños, hay tanto como carajitos, que están enfermos de la misma cantidad de la piel, así como ando yo, no sé si ustedes vieron ahorita, la cuestión de los pollitos con la tienda, ¿me entienden? De tanto está tomando agua esa, y los internos cuando llegan, nos quieren vender el agua, el tanque de agua a 600 bolívares, y yo creo que eso no es justo, nosotros queremos una solución, o que venga un directivo de Mica, o el directivo de Hidrolara, hasta que ellos no vengan para acá, a presentarse aquí, a darnos la cara, no nos vamos a ir de aquí, estamos unidos a los cuatro consejos comunales del Carabatal, y los cuatro consejos comunales del cono de seguridad, en la comunidad yo creo que tenemos más de 500 personas, niños, que viven con la misma erupción que tenemos nosotros, eso lo pueden ver, si pueden traerse una comisión de médicos, para que chequen, para que vean, igual como tenemos otros compañeros nosotros, que cargan la piel, un señor mayor que está por ahí, que anda también todo, como si fuera el piquiñe, y eso sale de las cuestiones del agua, ya no encontramos más que hacer, pero tuvimos que trancarlo, hasta que llegue un directivo, se le hizo un llegado allá al señor de Hidrolara, el único que dijo que eso no le compete a ellos, a quien se le compete, quien se le compete a la jeja Mica, no debe ser así, porque yo creo que Mica es para la cuestión del asfalto, ¿entiendes? No es porque nosotros queremos cerrar la vía, sino porque de verdad lo necesitamos, y si no se invocan a arreglar este problema, mañana y pasado, y hasta acá no lo regalen el problema, no dejamos de cerrarla a la vía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!